Dos cobros desde el manchón penal de Cristiano Ronaldo fueron suficientes para que la Juventus venciera 3-0 la Fiorentina y así mantener su liderato en la Liga de Italia con 54 puntos. Con este doblete, CR7 largó su racha goleadora a nueve partidos consecutivos en Liga para empatar el récord del club que mantenía David Trezeguet. A los minutos 40 y 80, ambas en jugadas polémicas y muy discutidas por el visitante, el portugués fue letal al ejecutar los dos penales. El central holandés puso la cereza al pastel al minuto 90 más uno.